El embajador de Israel ante las Naciones Unidas exigió la acción de la comunidad internacional contra el antisemitismo tras el ataque a una sinagoga en Pogua, California. Se acabó el tiempo para hablar y tener una conversación, dijo Danny Danon, el lunes antes de asistir a una reunión del Consejo de Seguridad en el Medio Oriente. Lo que exige Israel y la comunidad judía en todo el mundo es acción, y ahora es simple, quienes participan en el antisemitismo deben ser castigados ya sea aquí, en la ONU, líderes políticos, editores, expertos en políticas o profesores universitarios, no importa. El antisemitismo no debe tener lugar en nuestra sociedad hasta que se convierta en criminal. Este fanatismo persistirá, se infectará. Es solo una cuestión de tiempo hasta que vuelva a estallar en violencia y derramamiento de sangre. Es inaceptable que los fieles deberían mirar hacia atrás mientras están orando, dijo Danon. El embajador de Israel también puso su apoyo detrás del plan de paz previsto por el gobierno de Trump para las próximas semanas. Para RNA, Luis Orellana.